Después me gustaría vivir en mi casa de la primera y tener un hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A dónde vas? No sé. ¿Cómo que no sé? No, Mauro, yo necesito cambiar y me quiero ir lejos de Costa Esperanza. No entiendo, ¿sabes? Porque... A mí a veces también me va a pasar un poquito de ganas de irme, de borrarme. Por ahí si no sirve que te pida que te quedes, sirve que te diga que te amo. No, Mauro. Ya no me sirve que me lo digas. Siento que adentro mío algo se partió. Y no me sirve que me lo digas. Clara pagó la fianza del chico que te atropelló. Bueno, a mí eso no me importa. No me importa si el responsable está preso o está libre. Eso no cambia las cosas. No, 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 por favor. El verdadero culpable está muy cerca tuyo. Y vos no te das cuenta. No, no tuvo nada que ver, dióle. Mauro, no me insistas. La verdadero culpable es que me siento muy vacía. ¿Qué te pasa? Estoy preocupado. Bueno, el juicio sí es normal. No, no, no es el juicio. Tengo confianza en que Leandro va a hacer un buen trabajo. Es otra cosa. Bueno, ¿entonces qué es? Es que pienso que José va a sufrir mucho ahora cuando se entere que Bruno es el doctor Camão. Y bueno, pero eso no es lo que vos querías. Sí, pero me voy a sentir culpable, viste, ahora. La tenés mucho, José. Vamos, chicos, vamos. Ya estoy lista. Bueno, bien, bien, vamos. Tommy. Vamos, todo va a salir bien. Sí, la verdad va a salir bien. ¿Y cómo estás? Muerta de miedo. Hoy vengo con las manos vacías, no traigo carta de Franco. Ah, Leandro, la carta de Franco que me trajo el otro día. Estaba en blanco. ¿Cómo en blanco? Estaba en blanco, no decía nada. ¿Qué pudo haber pasado? No sé, bueno, voy a averiguarlo. De todas maneras, lo que quiero que pase ahora contigo es que te tranquilices. ¿Y cómo lo hago? Intentando, ¿no? Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Mira, que va a ser muy difícil levantar las barbaridades que va a decir Germán Villanueva. ¿Me preparaste el traje gris? Sí, sí, te lo preparé. Fíjate la corbata, no sé cuál crees. A ver. Parece que fueras al Colombo, vas a un juicio. Mira, a mí esta situación no me agrada para nada. Pero Dolores no es la persona que vos conociste. Gracias a ella yo estoy así. Leandro, él va a tratar de hundirme. Va a comprar testigos falsos. Va a decir mentiras sobre mí. No solamente va a hacer eso, no. Él va a provocarte y provocarte y provocarte hasta lograr que te abalances sobre él con ganas de matarlo. Así. Hace años que no ejerzo. Pero él no sé sobre las pasiones humanas. Así que te pido, por favor, que a partir de este momento seas otra persona. ¿Otra persona? Sí, pensá diez veces antes de actuar. No te dejes manejar por ese psicópata. Sos vos que tenés que manejarlo a él. Las cosas se tienen que dar de tal manera que él piense que vos tenés algo oculto, una harta ganadora. Dios. ¿Comprendés? No sé si voy a poder hacerlo. Tenés que poder. Por ahora estamos en sus manos, pero tenemos que dar vuelta esa situación. ¿Tenés de confianza, Dolores? No, acá no vive ningún Gonzalo. Es más, yo no conozco a ningún Gonzalo en realidad, así que no puede ser. Sé perfectamente que ese muchacho está ahí. No, eh... No, 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 no. Habla Gonzalo, ¿qué quiere? Menos mal que estás acá. ¿Qué pasa? Vengo de ver a Darío. ¿Cómo está? No entiendo qué le pasa, no lo entiendo, no lo entiendo. Está como en un pozo y no puede salir, no quiere salir. Y yo fui a la clínica a verlo y después salí a caminar. Y caminaba y caminaba y miraba a la gente. Y miraba los árboles y trataba de no pensar. Y no podía, no podía no pensar. Darío, mi amor, tranquilízate, tranquilízate, por favor. Darío, no quiere tener el hijo. Y yo tengo mucha miedo, mamá. Ya va a pasar, mi amor, ya va a pasar. Quedate tranquila, ¿sí? No, yo no puedo sola, no, no. No puedo sola, no sé si quiero tenerlo. A ver, pará un minuto, pará, pará. Tomás, no jodas, que llegamos tarde. Pará, sí, ya vengo. Mirá, si José llega a estar mal por tu culpa... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué pasa? ¿A quién vas a hacer pasar por Bruno Vela a usted y ahora? Ese es mi problema, ¿eh? Y andá que te están esperando, che. Andá, andá que yo no me voy a portar como un chiquilín. Tomás, dale, vamos. Era la boda, Germán. ¿Qué quería? Me ofreció a Guitano. Yo no sé de qué se trata todo esto, pero no me gusta nada. ¿Por qué no agarrás la plata y te vas? ¿Pero qué me estás diciendo? Si hago eso, estoy aceptando mi culpabilidad. Bueno, es que contra Germán Villanueva no vas a poder. Ahora no estás en condiciones de pensar nada. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy tan sola. ¡Ay, basta, Teresa, con que estás sola! ¡No estás sola! ¡Basta con decir que estás sola! ¡No estás sola! ¿Vos no tenías que salir? Sí, tengo que salir. Pero no hay nada más importante que un hijo. ¡No! 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 Free is all you gotta be Dream dreams no one else can see Sometimes ¿Vas a tomar algo más? Eh, no. Parece que la persona que está esperando me va a venir. No, gracias. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Silencio por favor señores. Concluya doctor Belautegui. Gracias por ver el video. Ya llegó. ¿Quién? Gracias. Soy Bruno. Gracias. 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 Gracias.